¡Mustrilios desgraciados! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, en esta ocasión un coche que tenía que hacer el video a huevo. ¿Por qué? Porque desató polémica por todos lados, por un diseño controversial. Aquí está. Para ustedes, la prueba que tú pediste. MG GT en el canal de Prank y Mostro. Quédense. MG GT en el canal de Prank y Mostro. Pues muy bien, ya estamos adentro del MG GT y hay que aclarar varios puntos. Porque este coche de entrada, polémico. Polémico hasta la madre. Los baguetos lo atacaron, los macetos lo atacaron, los jondetos lo atacaron. Lo atacaron todo mundo por el simple hecho de verse bonito. Por el simple hecho de tener un diseño controversial, que el diseño es subjetivo de cada quien. Pero les voy a decir algo. El MG GT ganó un premio al mejor diseño. Ustedes dicen que está horrible. Los jueces, que más bien que le saben un poquito más que nosotros, dijeron que está chingón. Entonces diseño, no se va a discutir. ¿Te gusta o no te gusta? Pero el simple hecho de que está bonito y se ve deportivo, luego, luego a chingar. Empezaron los mamones que el mata cupras, que el mata GTIs, que el mata... Este no es mata nada. O sea, cada quien, zapatero de tus zapatos. Es un coche que sí se ve deportivo. A mí el diseño se me hace muy agraciado, muy acertado. Está chingón. La gente lo voltea a ver. Voltea a ver la marca y dice, ah, cabrón. Y habrá gente que dice que es copiar un Mercedes. Qué chingón copiar un Mercedes. Malo copiar un FAO, ¿no? Ahora, este auto no se puede comparar con un Hot Hatch. Aunque se vea deportivo, no trae compras. Ni va a ganarle un Cupra, ni va a ganarle un GTI, ni se va a poner al pedo con un Type R, mucho menos. No. Este coche va con un segmento de los de abajo. O sea, va contra Jetta, va contra Sentra, va contra Forte, contra esos coches. O sea, no va contra los cabrones, los GTIs, los pasionales. Hay mucha gente que, como di, con la sigla GT, dice, no, pues GT. Lo más cabrón que tiene es GT, tiene que pelearle. No, este coche va a contar lo que les dice. Ahora, siguen con la polémica. Es un coche chino que la chinga. Ahí les va. MG es una marca que se creó en 1924. Inglesa, más inglesa que el pinche T. Y por azar del destino, por crisis económica, por cómo se movió la situación, la rescató Capital Chino en el 2007, me parece. Si no fuera por ese Capital Chino, no estarías oyendo un video ahorita de MG, porque no habría MG, porque la crisis se lo acabó. Y MG es una marca muy emblemática. ¿Por qué? Porque hacen unos coches verdaderamente hermosos. Esos convertibles, dos plazas, trompudos, que hasta se hicieron kit car de ellos, eran un éxito total. Entonces, todo mundo ahora dice, es que ahora son chinos. El chino mete la lana y el diseño lo que se encarga MG. MG ya entró a México hace tiempo con una estrategia bastante agresiva y atractiva. Coches y camionetas atascadas de equipo. Un coche bien armado, motores turbo y planes de financiamiento chingones. ¿Qué está haciendo? Está vendiendo muy bien. A mí me preguntan, ¿lo recomiendan? Dije, yo de entrada, sí. Al principio, como lo estoy manejando ahorita, sí. El equipamiento es superior, sí. Se siente bien armado. La única pregunta, más bien la única duda que se va a resolver con el tiempo es si son longevos, si son duraderos. Y eso no se sabe. Fue la misma pregunta que se hicieron ustedes con Hyundai, con Kia. Y vean ahorita donde están. ¿Ok? Lo que siento. Siento que el motor 1.5, 160 caballos, empuja bien. Empieza a empujar el turbo a las 3,600 vueltas. Tiene una caja de doble clutch húmeda, que es esto. Es como la de las motocicletas, que está llena de aceite, así inundada. Es esto, que trabaja mucho menos friccionada y te va a durar más. Pero vean el carrito, ahí está. Siento también que no muy suelto de atrás, pero podría mejorarse. Yo creo que una suspensión totalmente independiente atrás, obviamente, le favorecería. Pero como vean, como ven, el coche al segmento que está dirigido, con motores a veces aspirados, unos 6, 2 metros, todo esto, está en plena pelea. Cuando vamos a ver a cuánto sube la carretera, cómo se curvea y los acabados del coche. No es un coche que anda bien. Anda bastante bien. Me gustaría una suspensión totalmente independiente trasera. Adelante, como siempre, es McPherson, atrás es un eje semirrígido o el delieta de antes. Entonces, ahí es algo a mejorar. Pero no gustaría lo que cuesta. Se iría elevando el precio. Estamos en la carretera, me dijo, Cuernavaca. De subida, vamos a ver qué tal lo hace el motor 1.5 turbo. Caja de 7, doble clutch, húmeda. Este MG-GT. El GT fue el que le picó la cola a todos. Ya lo quieren comparar con... Ahí está. Ahora les hago el 0, tiene un lugar planito. Y vamos a ver qué tal lo hace. Subiendo aquí sin cortes para que vean. ¡No, que tú, que te dieron lana! No me han dado lana, ojalá me dieran. MG, denme lana, por favor. Les hago una campaña chingona a este coche. Ahí está. Suspensión, a mejorar. Se sienta sueltita. Me dijeron que había unos que ya tenían el setting de México. Creo que este no lo trae. Pero miren, me está presionando, chingada. Hay una cosa que sí no me gusta. Ahorita viendo esto. Ustedes lo están viendo con un reflejo medio gacho, pero ahorita lo verán bien. El coche está muy moderno. El coche está muy futurista. El coche está lleno de acabados, de texturas. De adornitos, de combinaciones de materiales muy chingonas que lo hacen ver moderno. Entonces, el diseño del velocímetro lo quisieron hacer igual de moderno. Y la verdad, no me gusta nada. Está el tacómetro acá, está acá. Está el tacómetro del lado derecho. Unas líneas rojas. No puedes ver la velocidad que vas en el centro. Creo que el diseño del velocímetro no me gustó nada. Me hubiera gustado más resondito. O que lo quieras tú cambiar. Lo que quieras tú configurar. Estamos en la parte de Parres. Así pasa antes de Tres Marías. Una patrulla. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Y vamos a meterle. Vamos a meterle. La parte más dura de la subida a México-Buernavaca. Ustedes lo están viendo. Vamos a borrar el manual. Estamos en sexta. A 4,000 vueltas subiendo a 160, 59. Le bajo un cambio. No se le puede exigir tanto a esta caja. Aunque sea doble clutch. No crean que es una PDK. Que puedes bajar dos. Y te los aguanta. No. Es bastante moderada. Y creo que para un coche de este segmento está bien. ¿Por qué? Porque va a haber el que lo quiera manejar como idiota. Y al rato. La caja está chafa. Cualquier caja de doble clutch donde estás chingue y chingue se va a joder. De la marca que sea. Ahí vamos. Ya nada más. Ahí va. Ahí va. Subiendo. La caja no me deja bajar hasta que se protege mucho la caja. Ahorita ya me dejó. Pero se protege demasiado. Está bien. La verdad. Quinta. Bien. El carrito. Les dije. No solo se mueve bien. Se mueve muy bien. Lo que pasa es que ya un Cupra, un GTI, Peugeot 208, un GT, ya son otros. Es otro peso. Es otro nivel. Es otro preso. Miren. Ahí está. Subiendo. Subiendo. Miren. Me da. Dejame ver hasta qué revoluciones me da. Eso no lo he visto. 5,200. 200. Ya se ve forzado. 5,500. Ahí está. 5,500. Te da más o menos. Subiendo a 140. ¿Qué les digo? Es un coche que su único pecado es verse más audaz de lo que realmente traigo. Lo que es chingón. Porque no todo es velocidad. No todo es la gente que, ay, a ver, güey, ¿cuánto hace 0 a 100? Pela, pela. No, no, no. A ver. Hay mucha gente que le vale madre. Hay mucha gente que a sus coches no les mete más de 100. Si no les gusta cómo se ve. Está chingón. Si te gusta un coche bonito, un coche para padrotear, que te voltean a ver, y más de este color, este coche lo hace bien. Manejo normal. Mejorar la suspensión, sí. Pero la caja tampoco es de carácter deportivo. Tiene un, le puedes ver deportivo, puedes quitar el control de tracción que no, no lo aconsejo. Pero el coche, creo que se va a vender muy bien. Ahora, seguridad. Es lo que les decía. MG está metiendo seguridad, pero así. Le vale madre. Esta versión tiene control de estabilidad, control de tracción, asistencia de frenado, asistencia de frenada curva, control dinámico del vehículo, asistencia de pendiente, seis bolsas de aire, alerta de colisión frontal. Esta es la versión más cara. Este vale 469 mil 900 y la versión de entrada es 399 mil 900 pesos. Perdón la explicación, pero acá vas a ver un baqueto de adelante y lo voy a retar. Hasta suerte tengo para esto. Ahí está. Vamos a retar al baqueto. A ver qué pasa. ¿Listos? Ahí está el baqueto. Ahí está. No se va a quitar porque es baqueto. Y menos en una majea. ¡Sí! Sí. Miren. El baqueto. Y ahora que no tenía gasolina o se robó el coche porque un baqueto de corazón no se hubiera dejado. Tercerón. Vámonos. Lo que estoy sintiendo ahorita es que sí se le mete algo de ruido. Le falta sonorización. Se le mete un poco de ruido. Doscientos. Ahí está. Frenos. Bien. Ah, otra cosa. Qué bueno que tuve que frenar para decirles que todos los modelos traen frenos de disco en las cuatro ruedas que todavía muchos y marcas así bien cabronas están poniendo tambor atrás. Más como si que ahí no me doy cuenta y te echo el quemacocos pero luego tambor atrás. No mames. Tambor ya no se usa. Por favor. Eso es. Debería estar hasta prohibido. Manejo bien. La dirección es muy directa. Miren. No necesito ni un cuarto de vuelta para yo creo que hasta un poquito sobreasistida. Está demasiado. O sea, si tú agarras y le das un voletazo sin querer. Así buscando tus cigarros. Así te volteas. Posición de manejo me gustó. Aunque, a ver señores, tampoco se vale. Si bien tiene un chingo de equipo y tiene cuatro frenos de disco y tiene tanta asistencia. No puede ser que el volante solo tenga ajuste de altura y no de profundidad. Entonces me hace falta. Por las piernas voy bien pero el volante me queda muy lejos. Quitan el pinche quemacocos wey. Pongan el volante con ajuste de profundidad. Y ahora hablemos de lo que este coche les hizo roncha a muchos pero a muchos los ilusionó. El diseño. Si te pones a comparar con un Mercedes que con un Mazda y todo. Pues son puros diseñadores chingones. Qué bueno. Vean nada más. El diseño de la parrilla. La verdad está súper moderno. Esta trama está como de nave espacial. Y lo que me gusta, el lip integrado. Un material a un lado que va a aguantar los raspones. Y como que imita la fibra de carbono. Me gusta el diseño. El logo gigantesco. Me hubiera gustado más en rojo. No en cromado. Pero los faros LED. El coche está muy bien. Y obviamente la camarita para avisarte. Wey, no vayas a chocar. Algo que me gusta también que el modelo de entrada a este. Los rines son los mismos. Porque me gusta que son de 17 pulgadas todos. Y deja ver lo que les dije. Algo muy importante. Y que MG no ha dejado al vacío. La seguridad. Discos en las cuatro ruedas. Las calaveras, muchos dicen que son parte de Mercedes. Parte de Peugeot. Nada. Son de MG. Así lo diseñaron. Así es. Si se parecen. Que bueno. Está chingón. Lo que sí. Imperdonable. En este coche. O en el que sean. Los escapes falsos. No se vale poner escapes falsos. Porque eso. Eso. Híjole. No vas a engañar a nadie. Y al final te rompe el corazón. Este ruedas. Motorcito. Discreto. Ahorrador de gasolina. Con dos tipos de manejo. También nos le da otra decisión. Vamos a explicar. Cómo lo hacemos para cambiarlo. Pero. Lo hace dignamente. 160 caballos. 187 libras-pie. Porque. El turbo. Ayuda mucho. Y aparte al ser turbo. Se hace un coche modificable. Trágalo conmigo. Te lo hago de los hinchos. En el carro. Otra cosa a destacar de seguridad. Es que la visión 360 de este coche. Si te sientes protegido. Por donde quiera que. Te traten de llegar. Tú vas a tener viso en la situación. De aquí. Las cámaras de los espejos. ¿Sabes para qué? Te tengo una sorpresa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Listos? Ahí está señores. Al activar la direccional. En la pantalla central. Ves la cámara exactamente. Lo que está proyectando el espejo. Así que te puedes acostumbrar. A no ver el espejo. Si te... Ay. Me duele el cuello. No voy a voltear ya. Tu vista fija. Y lo ves aquí. Y por ejemplo aquí puedes cambiar. 3D. 360. Aquí está. Aquí está. 2D. Atrás. Adelante. ¡Están! No lo hagan de pedo. Este pinche coche está muy bien equipado. Y ahí está lo que les decía. Que no me gusta tanto el diseño del velocímetro. Porque lo siento que la información más esencial está muy chirris. Está muy chiquita. ¿Y qué te dan? Por ejemplo. Tienes muchas cosas. Ahí tienes la hora. Tienes el calendario. Tienes los cinturones de seguridad que faltan de poner. Y viene todo. Aquí tienes el torque. La potencia viene de un pequeño dinamómetro. Ahí está. El freno. Ahí está el acelerador. Freno. Acelerador, freno. Y fuerzas G. Tenemos aquí un acelerador de mejor tiempo de registro. De 0 a 100. Tenemos una pequeña computadora de viaje. Tenemos la presión de las llantas. Voltaje. Y un pequeño dinamómetro. Miren. Newton por metro. Revoluciones por minuto. Parece Nintendo de los 80. Te digo. Esto yo se lo quitaba y le ponía un pinche velocímetro chingón. Un tacómetro chingón. Y el velocímetro en el centro. Pero bueno. No trabajo para MG. Trabajo para Franky Monstruo. MX. A ver, maestriles, vamos a ver, como les dije, los materiales. Son plásticos duros. Está aquí como con más abierto. Con cierto tipo de, digamos, de tramado. Para que no sea plano y chafa. El volante sí es de tactopiel. De dos tipos de, digamos, uno calado y otro liso. Y como esperas en un GT. Obviamente un volante de tres brazos. Con ribetes rojos y paletas de cambio al volante. Esto es imitación aluminio. No me gusta, o sea, no traten de aparentar algo que no es. Si no le vas a poner aluminio, bueno, no le pongas. Ponle algo negro. Ponle algo. Algo, algo. Invéntate algo. No trates de engañar. Porque no. La palanca, como les dije, parece de BMW. Está chingón. El diseño está muy padre. Miren, y el material de los asientos también está agradable. Y se ve que se limpia fácil con un trapo. Y también le echaron ganas con tres colores diferentes. Negro, digamos, como lo que, para separar el grisecito y el rojo. Las cabeceras bien. El techo de tela no está mal. Y la prueba de audio ahorita la haremos. Pero digamos que dentro del segmento hay unos materiales que se pueden mejorar. Pero hay otros que sí destacan. Y digamos que el diseño sí está muy chingón. Este coche es más de diseño que de tacto. Vamos a ver cómo cabemos. Como les dije, el volante sube y baja. Pero no, me faltaría aquí para curviar chido. Pero lo puedo llevar así. Quepo perfecto. Vamos a ver atrás en una sola toma. Para que me digan, ay, te dieron lana. Te dieron lana las MG. MG, dame lana, güey, por favor. Con todo y perro. Con todo y perro. Cabemos sin problema. Ahí está. Entonces, lo que buscas. Espacio también. Vamos a hablar de la interfase. Porque muchos coches de origen chino o con capital chino. Ahora sí que la interfase está en chino. Y no son compatibles con Apple CarPlay. Ni con Android Auto. Y entonces está cabrón. Porque, güey, lo que hay, no te acostumbras. Entonces, este sí. Esto sí. Y me gusta. Y hay algo que también puedes hacer. Que me gustaría más que fuera en un solo botoncito. Tener los modos de manejo. Porque tienes que hacerlo de forma manual. Tienes que irte aquí al coche. Tienes que irte al manejo del conductor. Aquí con luces seco o deportivo. Ya puse deportivo. Control de estabilidad. Lo quitas o lo pones. Control dinámico normal. Ahí está más o menos dinámico. Dirección estable urbano. Me gustaría que por lo menos este y este fueran en un solo botón aquí. Quitar el control de tracción. Y poner el modo Sport. Pero por lo demás, se puede hacer. Se agradece, ¿no? Amigos, vamos a hacer el 0 a 100. El 0 a 100 con el Launch Control. Miren. Ahí está. Ahí está. Ok, para iniciar. Nada, que no, que truqueó. Ustedes tomaron el tiempo. Tiene una función para tomarlo. 12.9. Ahí está. Un coche que no pretende ser el más rápido del condado. Pero tampoco ser el más aburrido. Ahí está. Kingón. A ver, vamos a ver. Te das ganas así de sentir lo GT de tu MG. Pero la caja no te ayuda mucho, aunque esté en Sport. Pero no deja bajar dos cambios rápidos. Este deja bajar uno por uno. Y te lo restringe mucho con el tacón metro. ¿Qué te pasa? Te me echan las luces altas. Hay un accidente. Aquí hay un accidente. Algo pasó. Hay un accidente. Cuidado, cuidado. Se acaba de voltear un coche, carajo. Acaba de pasar. Se acaba de voltear un coche. Por saciar y todo está bien. Creo que sí. Cozados, muchachos. Les digo, ¿eh? Lo que yo haría en este coche es tres cambios fundamentales. Uno, suspensión trasera independiente total. Cambiar el manejo radical. Dos, cambio del velocímetro con uno más Sport. Tres, hacer los escapes funcionales. Eso sí, pues no se le permite a nadie. Monstriles, vamos a hacer la prueba de audio del MG GT. Aquí no lo firma ningún fabricante famoso el sistema. Pero no nos importa porque no discriminamos a nadie. Obviamente tiene que ser con la lista autorizada de Frankie Monstruo Sportify. La única que Chuck Berry ponía en sus pedas. Se tarda mucho en subir. Se tarda mucho en subir. Se tarda años. Se tarda años. Se tarda años en bajar y subir. En una emergencia. Se tarda años en bajar y subir el volumen. Veredicto, se oye muy duro. No separa bien los bajos de los agudos. Pero se oye duro. Así que, si quieres oír canciones duro, aunque sea con poca fidelidad. Este, darme la fiesta. Duro, duro, duro equipo duro. Y mi único cuestionamiento de MG, como se los he dicho, es cuánto van a durar. Y el tiempo lo dirán. Por lo demás, en equipamiento, en armado, en diseño. No tengo queja. Obviamente tiene detalles como otros, pero este coche no está mal. El pedo, su pedo es haber nacido guapo. Y por eso muchos lo ven. Señores, esta fue la prueba de un coche muy controvertido. Espero que les haya quedado claro. Espero que hayan visto los pros, los contras. Y para lo que está hecho y contra quién va a este coche. Y el mercado que pretende pelear. No, recuerden que feas y decentes, ni me las presentes. Adiós.